Como en República Dominicana nunca falta una, ahora tenemos un escándalo con el posible plagio del logo que usamos en nuestra campaña Marca País. Ya ha salido Iván Bobrov, que es el autor del logo original. Y cabe preguntarnos, ¿habrá demanda por este plagio? ¿Es acaso la cabeza de Deligne Ascensión la próxima a caer tras lo que ocurrió con Kimberly Taveras? Debería estar este ministro, el de Obras Públicas, aterrado, atemorizado tras estos rumores que ahora van por él. Vamos a revelar acá en Impolíticamente Correcto cuál es el escándalo también que podría involucrar al ministro y comprometer a su vez el cargo. Con respecto a este logo y su posible plagio, estamos hablando de una campaña de marketing y publicidad. Trabajé durante no menos de 10 años en el sector publicitario en República Dominicana como copywriter creativo para empresas y luego como independiente. Y modestia aparte, podría hablar con conocimiento de causa de este tipo de procesos. Y eso es lo que vamos a hacer en síntesis para que nuestra audiencia entienda la naturaleza de la creación, confección de un logo. Lo primero que tenemos que tener claro es que esto no se trata de un logo. No voy ahora a defender a Mike Alfonseca, digamos una persona que aunque no sea amiga, es conocido del ámbito y bastante porque Mike Alfonseca es quizás el publicista dominicano más conocido. Miren, el logo conlleva un proceso de estudio de mercado, conlleva un proceso en el cual se da un brainstorming en el que una agencia puede trabajar con su equipo interno, pero también necesita muchas veces contratar creativos, en este caso diseñadores, directores de arte externos para hacer, digamos, toda una dinámica más rica en cuanto a insumos. Por lo que cuando hablamos de 32 millones de pesos, yo no sé si la suma es elevada. Lo que sí les puedo decir es que la confección de un logo es lo último que se ve, porque hay todo un proceso, una dinámica interna de meses, en muchos casos hasta un año. No creo que haya sido este el caso, amén de eso. Y ahí es que se justifica ese gran presupuesto. Pero amén de eso, hay la contratación de una agencia internacional de por medio, que en el medio, que es la gente de Becker, la agencia mexicana, que ya emitió un comunicado en el cual desligaba primero a Cráneo, la agencia de Mike Alfonseca, de la responsabilidad de confección en el logo. Y lo segundo es que plantean categórica y frontalmente que no existe plagio de logo algún. Hasta aquí en el periplo y en el relato hemos ido con la parte descriptiva objetiva. Ahora vamos a la parte de lo que llamamos acá en Impolíticamente Correcto el juego de poder. ¿Cómo se dan este tipo de cosas y cómo estos temas se convierten en escándalo en la opinión pública? Señores, ahí había otras agencias dominicanas involucradas de mucho peso, entre ellas la agencia Pagés de Felipe Pagés, que tiene que ser catalogado históricamente como el zar de la publicidad en República Dominicana. Es quizás el más grande estratega de éxito de nuestro país en torno al negocio de la publicidad con sus luces y sus sombras. Pero eso es innegable. Hay que ser mezquino. Pero ese mismo Felipe Pagés, aunque yo no esté acusándolo a él, conoce cuál es el juego de pichar a traer una campaña y qué hacer luego cuando a una agencia importante la dejan fuera. Una de esas agencias que quedó fuera, no sé cuál de las que no fue escogida, fue la que se encargó de armar o tirar esto a la opinión pública. Porque es una práctica muy vieja, no solo en el mundo de la publicidad, sino en sentido general en cuanto a contrataciones se da. Siempre que hay una empresa insatisfecha o que entiende que ese proceso de licitación no fue legítimo, lo que hace es que toma toda la información que obtuvo en ese proceso, arma un muñeco, cierto o no, y lo tira para adelante. Es parte del modus operandi del mundo de los negocios en República Dominicana y quién sabe si en otras partes del mundo. Usted puede estar seguro que esa fue la línea por la cual ese tema salió a la opinión pública. Y más cuando está Mike Alfonseca en el medio, que es una persona que suscita muchas emociones en su ámbito. Es decir, tiene muchos amigos, pero también muchos, muchos enemigos. Miren, yo vi ambos logos al igual que el país completo. A simple vista parece, me parece un plagio. Yo no sé cómo la agencia mexicana Becker podría justificar que no se trata de un plagio. Ellos podrían decir en términos técnicos que simplemente escogieron una tipografía ya preexistente y que en base a eso pues armaron el logo y que simplemente Iván Bobrov utilizó la misma tipografía. Pero el detalle para socavar ese argumento es el hecho de que aparentemente Iván Bobrov no utilizó ninguna tipografía con la cual montar el logo aquel, sino que simplemente lo que hizo fue que elaboró desde cero un diseño con una tipografía que le surgió a él. Obviamente quizás él tenga algún tipo de inspiración de algo que se asemeje en términos lejanos y esa podría ser la salvación de la agencia mexicana que puede decir o tratar de buscar esa tipografía que a la cual se parece y decir, no, mira, lo que pasa es que Iván Bobrov y nosotros utilizamos como inspiración la misma tipografía que es esta. Lo segundo es que el mismo autor ruso, por cierto, que el muchacho es de Rusia, del logo, que lo subió en el año 2014, dice que él no ha puesto ese logo en stock a la venta. Cuando él habla de eso se refiere a que tú como creador, como diseñador gráfico o fotógrafo, tú puedes comercializar tus obras con distintas empresas que suplen contenido al más media. Esos contenidos son videos, son fotografías, son diseños y el tipo de negocio que se hace o tú lo vendes, o tú compartes con esa empresa que lo ponen a disposición de todo el mundo online los beneficios por cada vez que se descarga o simplemente tú lo subes y acuerdas con ellos que a final de mes te van a dar un feed que se comparte contigo y todos los creadores que han puesto su contenido a disposición en esa plataforma. Esas son las formas de negocio que hay en ese mundo. Ahora, ¿nos cabe demanda? La respuesta es sí, categóricamente. Y todo esto queda a disposición en términos humanos de este joven de Rusia, Iván Bobrov, que podría estar pensando ahora cuando él dice que él se va a tomar su tiempo para pensar qué hacer. Podría estar consultando con abogados lo que procede. Es un asunto que se torna sensible y peligroso a este segundo, porque si nos demandan, claro, yo no creo honestamente que se trate de una demanda millonaria, pero también está el tema de que si hay demanda, la salvación de nosotros como país es echarle esa guava a la agencia mexicana Becker, que ya de antemano en su comunicado establece la responsabilidad de ser ella la que creó ese logo. Es decir, que aunque nos quepa una demanda, tenemos la salvación de echarle la responsabilidad a esa agencia, que bien podría a este segundo, y revelo esto, es algo muy común, podría estar negociando de manera directa con ese joven para que ese asunto se quede así. Ofrecerle unos cuantos miles de dólares y ya aquí simplemente no ha pasado nada. Por lo tanto, aunque exista la posibilidad de una demanda, esto no debe preocuparnos, porque siempre podremos echarle esa guava a esa agencia mexicana. que a nadie le quepa la menor duda. El PRM se está haciendo una oposición interna y todos estos escándalos que estamos viendo a este momento, todos estos temas que están surgiendo en la palestra pública en torno a elementos de ese partido, es un asunto que es natural, es histórico, pasa no solo en República Dominicana. Cada vez que un elemento de poder no tiene una oposición externa fuerte, se ve tentado simplemente a hacerse esa oposición de manera interna. Y si usted aún no lo ha procesado, eso se da porque la oposición es un elemento de negociación. Es decir, en base a la presión que usted ejerce como partido o grupo empresarial, estando fuera del poder, es que logra ciertas cuotas que las asumen personas que, aunque la opinión pública no sepa cuál es la conexión, lo que se revela detrás de cámara cuando usted investiga es que a fulano lo pusieron en tal cargo, porque eso fue un acuerdo que se dio secreto con fulano de tal de la oposición porque él quería tal cuota y con esa cuota lo, digamos, lo maniatamos, lo comprometemos. Algo similar fue lo que hizo, caramba, Hipólito Mejía en el año 2012 con Danilo Medina. Y ese es quizás uno de los ejemplos, digamos, más recientes. Entonces, el PRM no tiene un elemento externo que le haga oposición y que exija cuotas de poder. Entonces, esas cuotas están vacantes, quedan disponibles en el gobierno, aunque a ese segundo ya están ocupadas por otro o otros. Es ahí donde se da la cacería de brujas que usted está presenciando, de la cual usted está siendo testigo a este segundo. Ahora, ¿es el ministro de Obras Públicas la próxima cabeza a caer? Claro que sí, lo puede ser, porque el Ministerio de Obras Públicas que actualmente preside de Lignia Ascensión es uno de los ministerios que más presupuestos maneja en este país y por costumbre suele serlo en casi todos los países del mundo. Y usted se dirá, bueno, pero el Ministerio de la Juventud no es un organismo del Estado que tenga una gran cuota de presupuestos. No, no lo es. En efecto, poco más de 400 millones de pesos. Pero hay un detalle. Eso que se hizo ahí fue el ensayo. Fue el experimento para ver si la fórmula resultaba en estos tiempos. Y caramba, parece que resultó. Por eso quienes aplicaron esa fórmula están mucho más motivados ahora para comenzar a ir por las grandes cabezas. Lo que se tiene a este segundo es el asunto del Ministerio de Obras Públicas. Pero detrás de ese puede estar el de Salud Pública. Todos los ministerios, señores, que manejen grandes presupuestos están en la mira de otro grupo. ¿Cuál es ese grupo? Bueno, de repente yo me voy a poner bruto y voy a decir que no sé. Pero de seguro que de Lignia Ascensión sabe por dónde anda la cosa. Habría que ver si él descubre a tiempo por dónde le va a entrar el agua al coco. Y si él no lo sabe, yo se lo voy a decir. Viene un asunto por ahí, otro reportaje, de una transacción que supuestamente, digo supuestamente porque estoy revelando la primicia, no me estoy haciendo eco o diciendo que eso fue así, ¿no? Entonces, hay un asunto de que supuestamente el ministro le compró una casa valorada en 18 millones de pesos a la ministra de la Juventud en licencia, Kimberly Daveras. Esa es la famosa casa de la que Nuria habla en la grabación detrás de cámara, cuando ella le dice, pero ¿y lo de la casa dónde está? Se refería a esa casa. Casa que supuestamente le compró el ministro de Obras Públicas a la señora Kimberly, o a la señorita Kimberly, señorita porque, bueno, no es casado que tenga pareja, pero amén. A Kimberly Daveras, ministra de la Juventud. Con ese tema es que se viene y por ahí van a destapar la caja de Pandoras en torno al señor de Ligne Ascensión. Esto es una primicia de Impolíticamente Correcto. Nosotros tenemos, por cierto, otro canal que es el otro canal de Aneudi Santos. Por favor, vayan allí y suscríbanse. Vamos a tratar de activar ese canal en lo que resolvemos el tema con YouTube. Los anuncios salen, pero nos están pagando un CPM de 0.59, a veces de un dólar. Tenemos un caso pendiente con ellos y obviamente lo que queremos es que este asunto se resuelva, que creemos que sí, que es posible. Pero mientras tanto, el ministro de Obras Públicas parece que tiene un problema mucho más grave con esto que se va a desatar. Y a través de este programa, bueno, caramba, creo que es precisamente a través del de Nuria Piguera.